Suscríbete al canal y dale like al video para tener más información al instante. Mucha atención, esto es una información de última hora que acaba de suceder hace pocos días. Deja este mundo un cantante electrocutado tras abrazar a una fanática en pleno concierto, y esto es lo que se sabe. El conocido cantante brasileño de 35 años, Aires Azazqui, dejó este mundo durante una presentación en vivo en su país natal, lo que dejó en shock a todos los asistentes, pues cayó fulminado luego de aparentemente una fanática lo abrazó en lo que parecía un acto de cariño. De acuerdo con los primeros reportes, el hecho tuvo lugar el pasado 13 de julio en el Hotel Solar Hotel, ubicado en el municipio de San Salinópolis, estado de Pará, en el natal Brasil de Aires. Cuando se encontraba en medio de su presentación en el Solar Hotel, en el escenario en el que se presentaba Aires Azazqui, subió una mujer quien se encontraba con toda la ropa empapada. Sin embargo, se conocen los motivos por los que estaba de esta forma. Luego de subir al escenario en el que cantaba y daba su presentación, la mujer con la ropa empapada decidió abrazarlo. Esto activó un cable de corriente que se encontraba cerca del escenario, provocando así una descarga eléctrica a Azazqui. Debido a este hecho, las autoridades brasileñas comenzaron con las investigaciones, lo que incluye a la supuesta fanática que lo abrazó y casi le dio la muerte.